Bueno, felicitaciones, fue un gran torneo, Colo, quizás no cedió hoy el partido que esperaban. Sí, la verdad que no pudimos cerrar el torneo como queríamos, pero bueno, tuvimos un primer tiempo, ya no bueno, no muy bueno, Alemania fue superior. En el segundo quisimos ir a buscarlo, estuvimos cerca, pero bueno, se nos fue, Alemania es un gran rival y creo que me fue el justo ganador. ¿Y ahora qué es lo que buscan? Bueno, ahora a ganar el Panamericano, creo que en este mes que tenemos a estar Panamericano, desde un poquito de vacaciones ahora, una semanita, después ya preparar el torneo para ir y ganar el Panamericano. Vos sabés que recién yo le preguntaba al Gato, ¿qué falta? De acá a la India, le dije yo, me dijo, queremos ganar el Panamericano, como decís vos, pero ¿qué es lo que verdaderamente tendrían que terminar de ajustar para convertirse en lo que aspiran a ser? Nada, creo que seguir en este camino, me parece que estamos en el camino correcto, hace falta quizás ajustar detalles de cómo manejar ciertos partidos o ciertos momentos del partido, que bueno, en estos últimos dos años estamos jugando contra los mejores casi siempre, así que creo que es un periodo y va a llevar tiempo acostumbrarnos a eso, así que estamos en el camino, pero bueno, tenemos que agarrar ese ritmo, tratar de tener más posición de pelota contra estos rivales y, bueno, pues aprovechar las oportunidades que tenemos. ¿Te das cuenta que Juan y Gilardi clavó cuatro goles en este torneo? ¡Qué oleadores! ¡Increíble! ¡Casi como el hacha! ¡Y el hacha como cinco! ¡Claro! ¿Viste? ¡Tiemblan! ¡Raro! Pero bueno, me alegro por el meón. No, nosotros nos alegramos por todos nosotros que nos dieron un gran espectáculo, fue un gran torneo, así que felicitaciones. Muchas gracias y me gusta que lo hayan disfrutado y que hayamos pasado una linda semanita. Gracias. Gracias.